¿Qué pasa con la ciudad de Chiapas? ¿Qué pasa con la ciudad de Chiapas? Las personas contratadas por el INM, con un escáner en la mano, ingresaron los nombres, edad, nacionalidad, e ingresaron a las oficinas de la dependencia en el recinto fronterizo SUT y AT1. El INM indicó que acelerará el trámite de dichas tarjetas, tratando de que se resuelvan en cinco días en lugar de los 30 que suele demorarse habitualmente. Asimismo, reforzaron el número de agentes migratorios para atender la fuerte afluencia de personas que busca el acceso al país. Los primeros en ingresar fueron las madres con sus hijos y después los hombres, a quienes se les explicó el procedimiento para poder acceder de manera legal. Primero del lado guatemalteco, los elementos auxiliares de migración acudieron al Parque Erick Zúñiga, de la Municipalidad de Ayutla, San Marcos, en donde les explicaron que México brindará las condiciones para que puedan continuar acceder a oportunidades y garantizar su seguridad en México. La tarjeta de visitante por razones humanitarias tiene una vigencia de un año, tiempo en el que los migrantes podrán transitar por territorio nacional, y obtendrán la clave única de registro de población, CURB temporal para extranjeros, con la que accederán a servicios públicos y tendrán derecho a empleo, salud, educación, entre otros. Aunque este documento se otorga generalmente en 40 días, se ha establecido con centro de trámite y cómputo en el Puente Internacional, su tía TI, en donde en coordinación con los cónsules de Honduras y el Salvador, se trabaja para que el lapso de 5 días se les pueda otorgar la tarjeta de visitante por ayuda humanitaria. Debido a que no se encuentra habilitado el albergue en Ciudad Hidalgo, su tía T, los migrantes deberán esperar del lado guatemalteco, en tanto se realiza el trámite para obtener el documento que también les permitirá acceder a diversos beneficios en México garantiza su derecho humano a la identidad y para integrarse a la vida social, económica y productiva del país. Por la mañana un grupo de más de 120 migrantes ingresaron de manera ilegal por el río y llegaron al parque central de su tía T, a quienes se les pidió que retornen al lado de Guatemala, para que ingresen de manera legal. Con estas acciones se busca que dentro de esta caravana no ingresen personas que tengan antecedentes penales en su país.